No me tires a ti de la tierra Vené la telepasión Y luego te abandonaste No me tires a ti de la tierra Hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no Yo quiero, no quiero, no quiero No puedo, no puedo, no puedo, no quiero Se lo que se destruyan ¡Gracias!